Raffi Pina es quizás el más importante productor musical de Puerto Rico en el género urbano. Se hizo de mucho dinero en la música y aquí es interesante irnos atrás en el tiempo, hacer un viaje, porque amén de las vinculaciones que se hace de Raffi Pina con el Bajo Mundo, hay que dejar claro que a nivel musical él supo desmarcarse, supo, digamos, hacer dinero en sí. Y recordemos el tema aquel de la fórmula, la fórmula de Raffi Pina. ¿Qué era la fórmula? Bueno, algo tan simple y básico como que agarrar un grupo de artistas que estuviese pegado, ponga usted un Arcángel, imaginemos en aquel entonces un Tony Dice, imaginemos a un Zion y Lennox en su mejor momento, y dos Rackinic and White también, y hacer una gira con todos ellos. Usted agarraba y pagaba X cantidad de dólares complacido del mundo porque le estaban trayendo a todos los artistas del género en un solo concierto. Eso era la fórmula. Pero también la fórmula, digamos que apuntaba específicamente al género romántico, que es como un straight to the point, es un cheque al portador. Todos esos artistas con todas esas baladas eran un éxito garantizado. Raffi Pina, con su fórmula, que era lo que acabo de explicar, pues hizo muchísimo dinero. Pero también Raffi Pina, en cuanto al tema del hip hop, no quiso quedarse atrás. Y por eso cuando venía subiendo, hizo la contratación de Lito y Polaco para tres, digamos que tres discos, que básicamente era un asunto para saciar el ego de Raffi Pina, porque era la forma de él defender violentamente lo que estaba obteniendo en el terreno musical en sentido general. Pero él no podía poner a Zion y Lennox, por ejemplo, a hacer canciones de lo que se conoce como Tiradera. Y es por eso que contrata a Lito y Polaco. O sea que no se trata solamente de una persona que pudiese tener conexiones traviesas con el bajo mundo o él ser a su vez una encarnación de ese bajo mundo, sino de que hay que reconocer que supo, digamos, conceptualizar propuestas musicales que fueron rentables. Después, ahora Raffi Pina, más allá de su condena, es noticia porque se ha divulgado desde Puerto Rico fotos de su cuarto oscuro. Un cuarto donde tenía armas de fuego, donde tenía mucho dinero empacado y donde tenía también cajas fuertes. Dice, dice, voy a leer un poquito aquí. La imagen de una caja fuerte abierta llena de dólares y armas de fuego es lo que se observa en una imagen que, según la Fiscalía Federal de Puerto Rico, pertenece a un cuarto oscuro ubicado en una de las casas del empresario Raffi Pina. La Fiscalía publicó recientemente una moción que contiene la presentación de argumentos finales dirigidos al jurado en el caso contra el productor musical Rafael Raffi Pina Nieves. Ah, no sabía qué era apellido Nieves, no sabía eso. En ese cuarto oscuro se encontraron armas de fuego. Se encontraron miles, fardos de miles de dólares y varias cajas fuertes. En el documento se ilustran fotos del allanamiento que se realizó el primero de abril de 2020 en una residencia propiedad de Pina Nieves en la urbanización Caguas Real. Esto incluyó imágenes del cuarto oculto en el que guardaba dos armas de fuego, municiones y una caja fuerte, entre otros artículos. Miren, a mí en particular, esta noticia, a menos que ahí no encuentren algo tipo sustancias ilícitas, me parece morbo. Porque es normal que una persona que maneja dinero tenga dinero en físico en una caja fuerte, que tenga armas de fuego. Bueno, habría que ver si esas armas en particular son ilegales y habría que ver si ese dinero en particular es fruto de lavado. Pero que usted encuentre una caja fuerte con dinero por parte de una persona que es activa a nivel de negocios, eso en sí, en lo absoluto, es nada comprometedor. Es lo que he dicho, nada comprometedor. Ahora, muchos duraron, oigan bien, muchos duraron para destapar a Rafa y Pina, porque si a eso vamos hace mucho tiempo, que a modo de rumor, y no sé si son voces malintencionadas, pero eso sobre Rafa y Pina siempre ha circulado. Lo último que él logró para su carrera artística fue representar a Dare Yankee, porque Dare Yankee siempre se ha manejado de manera independiente. Y ahora uno cae en cuenta en que, por cierto, esto quizás pueda salpicar a Dare Yankee, no sé, desconozco en qué términos, Yankee terminó siendo manejado por Pina, porque lo cierto es que de entrada a Yankee no le gustaba la idea, y durante mucho tiempo trató de mantenerse paralelo, pero caramba, no sé qué pasó. Pero Dare Yankee terminó en el repertorio de Pina Records, por así decir. Incluso un gran enemigo de Pina, como lo es Tempo, terminó grabando también con Rafa y Pina. Ahora, algo interesante se da con Pina. Este pudiera ser, oigan bien, este pudiera ser el giro de tuerca de la música urbana dominicana para írsele delante a Rafa y Pina. Porque amén de que si tiene o no conexiones, amén de que si Rafa y Pina tiene negocios siniestros, la, bla, bla, la gran realidad es que Rafa y Pina es el cerebro de la música urbana puertorriqueña. Dare Yankee ha sido cerebro no para el movimiento, no. Dare Yankee ha sido cerebro para su éxito personal, lo cual no se le puede criticar. Pero Rafa y Pina, cuando usted toma en cuenta la gran cantidad de artistas que ha manejado, desde todos los que mencioné hasta los que terminaron pasando por él, usted concluye que en efecto Rafa y Pina es el cerebro del movimiento urbano de Puerto Rico. Es único, sagaz, inteligente como no hay otro. Y si él cae a Puerto Rico, le tomará un tiempo considerable encontrar quien lo reemplace, porque también es una figura que tiene liderazgo. Ese vacío de poder que dejará Rafa y Pina puede ser aprovechado por el género de la música urbana en República Dominicana para desplazar en el sitial a Puerto Rico. Aquí siempre hemos tenido más talento que ellos y no lo digo por, no lo digo por que soy dominicano, no. Todo el que ha consumido, digamos, por allá por los 90, este tipo de música lo sabe. Yo nunca voy a olvidar cuando Enciseja vino aquí a grabar con Campamento. No sé a quién fue en Campamento que se le ocurrió la brillante idea de poner a Enciseja, me parece que antes o después del sumo profásico, que era uno de los mejores raperos, sino el mejor dominicano. Y eso hizo que Enciseja terminase opaco, opacado. Por eso, aunque, y ojo, estando Enciseja en su mejor momento, en el punto en el cual más se le respetaba, por solo citar uno de esos tantos casos. Rafa y Pina, por lo visto, se verá obligado a abandonar el escenario de la música urbana de Puerto Rico. No es algo que lo provocamos nosotros, pero ese vacío durará lo suficiente como para que República Dominicana o los artistas dominicanos traten de capitalizar eso y catapultarse ya a nivel regional. ¡Gracias!